El capitán acompañó a su amo durante el único año que pudieron estar juntos en vida, y cuando Miguel Guzmán murió, desapareció de la casa y fue hallado días después sobre su tumba. El hecho se produjo en 2006 y desde entonces y hasta el pasado 20 de febrero, permaneció cuidando el sitio. El pastor alemán veló el lugar donde están colocados los restos de su amigo, en una localidad argentina de Villa Carlos Paz, hasta el día de su muerte. Sí, falleció en el mismo cementerio del que no se despegó tras la partida de su compañero. Lo curioso del caso, es que él, no acudió al entierro cuando Miguel murió, punto comillas el domingo siguiente, volvimos a visitar la tumba y el perro estaba ahí. Esa vez nos siguió porque habíamos ido caminando, se quedó un rato con nosotros en casa, pero después volvió al cementerio. Llegó allí sin que nadie lo llevara y empezó a dar vueltas por todos lados hasta que la halló, relató Verónica, viuda de Miguel. ¡Gracias!